En un desafío de vida o muerte para el once orbinero, desde el primer tiempo los nororientales llevaron la voz cantante con más tiempo en posición del balón, tiros a puerta y posibilidades de anotar goles. De vuelta al tiempo complementario, abrazados a cero, las panteras orbineras mantuvieron el acecho a la portería rival, hasta que a los 56 minutos el delantero orbinero, Cristian Valiente Osorio, consiguió anotar la primera diana del partido. Valiente a los 80 minutos sobró una falta sureña y en tiro directo perforó la portería rival para dar el segundo gol a su equipo y definitorio para el triunfo orbinero, quien se ratificó como el máximo goleador del torneo con 12. Veníamos trabajando en base a eso, tenía un toque en la rodilla del partido con Matanza, pero me recuperé rápido de la lesión, me mantuve dando hielo, fisioterapia y me recuperé. Y bueno, ya aquí demostramos, metimos dos goles, que era esencial para este partido y ahora estamos en la final a buscar la medalla de oro. Lo que está sucediendo aquí o lo que sucedió con la actuación de las panteras orbineras no fue obra de la causalidad, fue una buena preparación que tuvo el equipo. Los muchachos bien preparados psicológicamente, enfocados, que podíamos lograr por un objetivo y creo que ya lo estamos consiguiendo. Todavía nos quedan dos partidos importantes con Cienfuegos porque reconocemos que es un gran equipo. De tal manera los marineros que habían perdido 3 a 1 en su primer enfrentamiento con los marineros en Vanes, ahora pierden en su cuartel general 2 a 0. En un partido muy discreto, de lo cual el de Tessureño dio sus consideraciones. No es que nosotros tenemos el once que ha enfrentado la competencia como tal, jugadores con tarjeta amarilla, con dos tarjetas amarillas y no los pusimos aquí en el partido este, porque si le sacan la tercera no me pueden jugar la final, jugadores lesionados que también no me han podido jugar. Pero no, no, nosotros estamos bien, estamos tranquilos. La final del torneo de clausura comienza el próximo 11 de junio en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur y cierra en el Tucio Lima de Holguín el 17 de junio. Muchos seguidores de los marineros se preguntan si después de terminar tan arriba los ordineros en el torneo de clausura y ganar los dos juegos efectuados entre ellos, si los de la Perla del Sur podrán revertir ese resultado al beso en la final del torneo de clausura. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.